Listo, ¿cómo les va? Comenzamos con las buenas noticias, hoy va a ser la última clase que tengamos durante este año lectivo y nos vemos ya el próximo año con todos ustedes en la segunda parte de GeoGebra entonces, vamos a ver ahora un concepto que son los números aleatorios y vamos a ver qué tan aleatorios son estos números entonces, comenzamos, nos vamos a vista y abrimos una hoja de cálculo primero, ¿qué son los números aleatorios? ¿quién me da la definición de qué es un número aleatorio? cuando yo estoy hablando de números aleatorios ¿de qué tipo de números estamos hablando? ya, un número al azar exactamente, se supone que en los sistemas yo puedo generar al azar números y obviamente estos no van a seguir con ninguna regla pero vamos a ver que estos no están así entonces, nos vamos a nuestra hoja, nos vamos a vista y abrimos hoja de cálculo en la casilla A1 vamos a calcular en A1 un número al azar entonces ponemos igual random abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y a este número, para que no sea que es un número entre 0 y 1 al azar le vamos a multiplicar por 2 y le vamos a multiplicar por pi para que sea un número más grande entonces, en la casilla A1 lo que vamos a colocar es igual random abrimos paréntesis abrimos paréntesis cerramos paréntesis multiplicamos por 2 y por pi listo si copian lo que les estoy mandando por el chat en su hoja algebraica en su hoja de cálculo les va a aparecer el número el número a mi me apareció como 3.98 pero a ustedes les va a aparecer cualquier número al azar justamente un número al azar habrá algunos que les salga 0 o algo y habrá otros que les salga diferentes valores luego que tenemos la casilla A1 vamos a copiar la misma casilla A1 a la casilla B1 para esto simplemente señalamos la casilla A1 vemos el botón cuadrado que está en la esquina inferior derecha y le colocamos en B1 listo Rafael revisa que estés copiando exactamente igual como yo te envié o sea Emilio a ti tampoco te salen tienen que colocar igual random tienen que escribir exactamente igual como yo lo estoy escribiendo abren paréntesis cierran paréntesis y le multiplican por 2 y por pi el pi tiene que estar pi coméntenme le salieron ya los números al azar A1 B1 Rafael me dice que le cogió y le pegó y todavía no te sale revisa por favor que hayas colocado el igual a quien más no le salieron los números a quien más no le salió el número al azar Mayeli si te salió Rebeca no te sale revisen que estén escribiendo bien si quieren pueden yo voy a hacer ahorita una cosa pueden poner igual random nada más y ahí no me va a salir si le pongo igual espacio random abro paréntesis y cierro tampoco me está saliendo porque estoy escribiendo algo mal estoy escribiendo espacios si ya le puse el random sin espacios abrí corchete y cerré corchete y ahí ya me salió un número al azar listo luego de esto ya le salió si Rebeca a cada uno tiene que salir un valor diferente te salió 721 eso si me parece medio raro porque 2 por pi debería ser 6 algo déjenosles capaz que está cogiendo números más altos luego vamos a la casilla C1 y vamos a colocar igual abre en paréntesis A1 en mayúscula coma B1 entonces voy a crear un punto C1 que es igual al valor aleatorio que obtuve en A1 más el valor aleatorio que obtuve en B1 y en la vista gráfica debe aparecerme el punto C1 si lo mismo que colocaron en la casilla A1 van a colocar en la B1 o le van a copiar a la A1 y en el B1 si en B1 copias lo que está en A1 o escribes lo mismo que escribimos en A1 y en C colocan en C1 colocan igual A1 coma B1 Tomen en cuenta que deben ir en mayúsculas la A y la B porque seguramente no les va a coger si cogen otro valor cuando colocan el punto C1 les va a aparecer un punto dentro de la vista gráfica que es el punto C1 si entonces te repito Rebeca C1 es igual abres paréntesis A1 coma B1 y cierras paréntesis listo entonces atento te repito ya en C1 colocas igual A1 coma B1 y una vez que hayan colocado eso les tiene que aparecer un punto en la vista gráfica que es el punto C1 a mi no me interesa que este punto vaya con el nombre si entonces en la casilla C1 voy a colocar botón derecho y le voy a quitar mostrar etiqueta entonces me aparece el punto pero sin el nombre ya eh Josías lo que tienes que hacer para B1 es copiar el valor que tenías en A1 te colocas sobre la casilla A1 se te va a pintar de celeste y tienes un botón inferior cuadrado mueves el botón a un costado hasta B1 y ahí te aparece el valor si cuéntenme ya todos lograron dibujar el punto aleatorio si perfecto ahora lo que vamos a hacer es copiar señalar la casilla A1 hasta la B hasta la C1 o sea señalo las tres casillas puedo señalarlas con el con el mouse y con el shift de manera que se pinten las tres casillas las tres casillas se van a o las tres celdas se van a pintar de celeste y al final de C1 en la parte inferior derecha me aparece el cuadrado entonces movemos hacia abajo por ejemplo 20 valores y vamos a ver como nos aparecen los puntos en la vista gráfica entonces vamos a me voy a mover en la vista gráfica de manera de tener todos los puntos que estoy graficando si cuéntame Josías donde te quedaste hasta donde lograste listo como ven ustedes si los valores listo ya tenemos ahorita 20 puntos que hemos creado con valores aleatorios si vamos ahora a colocar un punto sobre mi gráfico entonces me voy a entrada vamos a ir en entrada colocamos A mayúscula igual abro paréntesis 3 coma 3 entonces coloco un punto en 3 coma 3 o puede ser en 3 coma 5 coloquemos mejor en 3 coma 5 no en 3 entonces le bordo al punto A y colocamos en entrada A igual a pi abro paréntesis pi coma pi y le cierro y se me dibuja el punto A ya les voy a escribir en el chat A A igual abro paréntesis pi coma pi cierro paréntesis esto no en la hoja sino no en la hoja de cálculo sino en la entrada y se me dibuja el punto A todos tienen ya el punto A dibujado si tienen todos del punto A listo entonces ahora nos vamos a deslizador el deslizador está en el botón penúltimo de la vista gráfica colocamos deslizador y nos colocamos en la vista gráfica en un punto donde quiero que empiece mi deslizador me pide nombre le voy a colocar radio 1 y el mínimo le voy a colocar en 0 y el máximo le voy a colocar en 5 y se me crea un deslizador que es del radio 1 te repito Joseph nos vamos a deslizador el botón de deslizador es el botón penúltimo de la vista gráfica seleccionamos deslizador colocamos un punto en la vista gráfica y me va a aparecer el nombre le voy a colocar radio 1 el intervalo mínimo 0 máximo 5 y le pongo aplicar y se me crea un deslizador listo Joseph ya habíamos copiado los 20 números y colocamos el punto A nos vamos a la entrada colocamos A igual abrimos paréntesis pi coma pi nos aparece el punto A luego nos vamos a deslizador colocamos un punto en la vista gráfica le damos el nombre de radio 1 y colocamos como valor mínimo 0 como valor máximo 5 voy a crear otro deslizador botón derecho en deslizador botón en deslizador coloco un punto sobre la vista gráfica le doy otro nombre radio 2 igual mínimo 0 máximo 5 y le pongo aplicar el resto de valores los dejo iguales luego muevo el radio 1 para tener un valor más o menos cercano a 5 entonces muevo el radio 1 para que esté algo cercano a 5 y al radio 2 le dejo en 1 en el valor que me salió y vamos ya tienen los deslizadores vamos a construir dos circunferencias una circunferencia con centro y radio colocamos centro en A y el radio le colocamos radio 1 y se me dibuja una circunferencia que debe cubrir casi todos los puntos luego trazamos una circunferencia centro en A y radio 2 se me crea una circunferencia más pequeña y a esta última circunferencia me voy en la fórmula de la cónica botón derecho propiedades y le voy a cambiar de color le voy a poner color naranja del Gutenberg y le voy a cambiar la opacidad hasta un 50% y con esto se me dibuja una nueva circunferencia listo lograron las circunferencias les voy a repetir la última parte hasta donde llegaron estaban ya con los deslizadores vamos a regresar voy a repetir les una vez más listo ya hemos copiado los 20 puntos colocamos un punto A que sea igual a pi coma pi luego trazamos un deslizador valor mínimo cero valor máximo cinco y le ponemos el nombre radio uno luego trazamos un siguiente deslizador valor mínimo cero máximo cinco y le ponemos el nombre de radio dos luego movemos movemos el primer deslizador hasta cerca de cinco y al segundo deslizador le podemos mover hasta dos o al valor que ustedes quieran luego vamos a jugar con este deslizador una vez que ya tenemos los dos deslizadores nos vamos a circunferencia circunferencia centro y radio colocamos centro el punto a y radio radio uno igualito que está el nombre arriba si pusimos todo minúsculas con minúsculas y se nos crea una circunferencia exterior cubre a todos los puntos luego colocamos nuevamente circunferencia centro y radio centro en a y el radio ponemos radio dos y nos aparece una nueva circunferencia para diferenciar este círculo el círculo pequeño del círculo grande nos vamos a la fórmula botón derecho propiedades y escogemos un color yo voy a escoger el color naranja del Gutenberg y la opacidad le voy a subir al 50% para que esté pintado el círculo y una vez esto yo ya tengo un círculo en el que veo que hay una cantidad de puntos dentro del círculo y cantidad de puntos fuera del círculo si los números fueran totalmente aleatorios cuando yo tengo dos áreas totalmente iguales la cantidad de puntos dentro de un círculo debería ser exactamente igual a la cantidad de puntos dentro del otro círculo como ven ustedes aquí van a darse cuenta que tengo 2 4 6 8 9 casi casi como que fueran iguales en este caso que escogí un radio como 4.6 y el otro radio como 2.2 si yo en vez de tener 20 puntos selecciono las 3 casillas de mi hoja de cálculo y le muevo para abajo para tener 100 puntos si si yo selecciono y muevo hacia abajo para tener 100 puntos o el número de que ustedes deseen de puntos van a ver que una gran cantidad de puntos van hacia el centro y hay zonas de la circunferencia donde nunca aparecen puntos si porque sucede esto porque a pesar de que asumimos que son valores aleatorios no siempre o sea siempre siguen una secuencia no siempre van a ser totalmente aleatorios y si sigo moviéndome con más puntos si si quiero tener 200 puntos simplemente voy copiando las celdas y de esta manera vemos que la distribución casi siempre se va concentrando en el centro y muy poco va hacia los extremos listo con esto terminamos de esta clase los que quieran graben el archivo y ahora si van las noticias primero es un pedido de que aprovechen las vacaciones revisen todo el material que tenemos de GeoGebra tienen los videos tienen todos todos los materiales entonces es muy importante que revisen los materiales si tienen cualquier duda que requieran mi ayuda escríbanme por mail yo habrá una época de vacaciones que esté desconectado pero igual estaré contestando sus mails igual viendo los problemas que va que ustedes van teniendo una buena noticia ahora ustedes deben saber que hoy en la mañana sus compañeros de séptimo año rindieron el examen de Inerval en donde entre otras cosas es una prueba que evalúa los conocimientos de matemáticas ustedes deben saber que de sus compañeros de séptimo año seis alumnos lograron mil puntos que es el máximo puntaje que uno puede lograr y que hubo un montón de alumnos que lograron puntajes altísimos 989 990 que el promedio del colegio todavía no me han dado a mí pero sé que es un promedio muy alto en matemáticas entonces esto de aquí es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta que es gracias al esfuerzo que hacen los estudiantes gracias al esfuerzo de sus profesores y también al y también al esfuerzo que hacen los los propios estudiantes ustedes han estado siguiendo Khan Academy y muchos de los que lograron los más altos puntajes tienen muchos minutos de práctica en la plataforma entonces es un esfuerzo que han hecho porque les ha servido de mucho entonces esta era la buena noticia y les invito a que sigan trabajando ya voy a contestar algunas preguntas que tienen entonces es muy muy bueno lo que sucedió ahora en el colegio y la otra noticia es que desde el próximo año GeoGebra y Khan Academy ingresan como materias con calificación si entonces yo voy a yo voy a a a dictar estas materias y a calificar entonces ya no van a ser por puntos extras en matemáticas sino por calificación hay una materia que se va a llamar tecnologías aplicadas y ahí van a recibir Khan Academy GeoGebra listo déjenme en un momento cerrar la grabación